¡Suscríbete al canal! 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 ¿La playa es pijama? Sí. Para que duermas... Es que me gusta más como... Refinado. Y el pantalón, sí. ¿Sí te quedó? Un poquito grande. Bueno, quédate. Grande. ¿Grande? ¿Sí quieres la grande? No. Bueno, te tiene que quedar grande ese. ¿Cuántas son las de 30? De 10, sí. Y que medio combinaran con las pijamas, porque habían otras horrendas. ¿A dónde vamos? A ver, no me he liberado. No. ¿Cómo vamos a ver el video, no? Ah, sí. A ver si puso el tiagis, porque no las hice suena pasta. Quiero pan. Quiero un pastel o algo así. ¿Quieres pan? ¡Pan! ¡Au! ¿Pastel? Pan dulce. Para la comida de mi. Con mi panche. ¿Qué? 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 ¿Te gustó tu camareta? Mucho. ¡Ah, me hace correr mejor de eso! ¡Ya se la puse! ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? ¿Bien también? Hace mucho frío, ¿no? Hace mucho frío, aunque vean que está... Soleado. ¿Qué es eso? Sí, hace un buen de viento. Vamos a la plaza a buscar unos cartuchos para la cámara y a comprar unas baterías y a comprar unas cosas para los bebitos. ¿Dónde está? ¿Viste, no besota? Wow, sí, bien padre. ¿Qué se sucede? ¿Qué se sucede? ¿Qué se sucede? Allá, pero no lo veo. Ah, sí, está un poco elevado. Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Esa señora está corriendo, seguro venían por ella. ¡Hola! Venimos de regreso, apenas fuimos en orden. Déjame saludar. No, sí nos pasamos cuatro horas de compra. Es la vez que creo que más hemos estado de compra en algún lugar, porque siempre vamos por lo que necesitamos y nos regresamos. Acaso entramos por otra cosa o otra tienda y nos regresamos. Bueno, pero hoy fue ir a Best Buy por los cartuchos de la cámara de Monster. Después fuimos y no hubo. Pero explícalo bien, no hubo. Y entonces luego nos dijeron, no, pues es que venimos al Best Buy de Patio Universidad. Ajá. Para los que son LF, pues ya saben más o menos por dónde están. Nos mandaban a uno a Churubusco. No, no es tan lejos. Están como a 15 minutos en coche. Y entonces dijimos, ay, pero pues igual ya hay en otro lado por aquí. Bajamos a The Home Store. Ajá, The Home Store porque quería una vela. Ajá. Y compramos la vela. Luego fuimos a Sears. A buscar. A la plaza de enfrente. A Plaza Universidad a buscar los cartuchos. Y después por Morbo entramos a Martín. Y hubo tenis para mí, de mi número. Bueno, uno pero menos me quedaron. Increíble, porque por si ustedes no saben, Carlos calza del once mexicano. Entonces nunca encontramos tenis para él. Y no los encontró, o sea, no eran once, eran diez, pero le quedaron. Con su respectiva... Truco. Truco que hay que cortar en una cintita que trae ahí para que no me apriente. Y luego del Martín fuimos a Petco por cosas para... Por regalos para los cuyitos, comida. No hubo todo. Entonces primero, después de ahí regresamos al coche a dejar todo. A dejarlo. Fuimos a Mascota. Luego fuimos a Mascota. Nos pasamos por otras cosas para los cuyos que nos quedó falta, que era su... Bebedero, su plato y la viruta. Ajá, sí. Yo regresamos, pasamos a Martín por otra cosa que nos decidimos, comprar una batera que necesitábamos. Tanto ella lo pudo usar como yo lo pudo usar para cuando nos toque el partido, porque Monsi, si no saben, Martín de verero va a jugar softball. O sea, ella entrenaba, pero no jugaba por todo el día. Y entonces la compramos. Regresamos al coche y la dejamos. Fuimos a Samuels porque mi papá... Quería una pila. Quería una pila. Y después nos tardamos imprimiendo unas fotos. Porque vimos que era como el chiosquito de Coda que era... Ya puedes imprimirla aquí a Wi-Fi. A ver, vamos a ver cómo funciona. Y imprimimos unas fotos. Fuimos al coche. Fuimos al super a buscar un traje de baño y había tres trajes de baño y eran horrendos. Entonces pensamos, ¿dónde más puede haber? Porque todo lo cerraba más temprano, supongo. Sí, todas las plazas eran a las 7 y el super a las 9. Entonces dijimos, en Suburbia. Fuimos a Suburbia a buscar el traje de baño. Y después regresamos al super. No, a Martí. Ah, sí es cierto. Regresamos a Martí. Porque mi papá me dijo, ya tengo tu pila. Me dijo, ah, muy bien. Oye, ¿no puedes conseguirme una playera? A Under Armour. Entonces en Martí se la conseguimos. Y luego regresamos a... Se la compramos y fuimos al super otra vez. A comprar cositas que necesitábamos leves. Y ya. Y hay que llegar a hacer maletas. Bueno, ¿tú no? Yo ya la mamá ya está. Sí, yo tengo que llegar a hacer maletas. ¿Qué haces? No. ¿Y qué vas a hacer después? Dormir. ¿Por qué? Porque son las... Las 1.35 de la mañana. ¿Y? Tienes que levantar 5 y media. No, voy a ponerme despertador a las 5 y media, pero me voy a despertar a las 6. No, tienes que ir a las 7. ¿Por eso? Tienes que levantar 5 y media. Las 6. En 1 hora no vas a estar lista. Ya tengo mi ropita preparada. Cuarto para las 6. No estoy bien. ¿Va? ¿Dónde vamos mañana? Hoy. Hoy. Al rato. ¿Y qué vamos a hacer? Comer, tomar, nadar, jugar. Si hace calor, nadaremos. Si hace calor, nadaremos. Tomar, no importa. Comer, no importa. Vamos a jugar, ¿no? Sí. ¡Yay! ¿Qué vas a entrenar? ¿Veis? Pero... Espero... Todo. O sea, ¿qué decías? Fildeo o... No, o sea, ¿qué deporte vas a entrenar? Ah, ¿ves? ¿Qué haces? Di bye. Bye. ¡Hola! 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 ¡Tengo tres tesoros de verdad! ¡Ah! ¡Es macho, no! Vamos a... Kukoyoku. Son las... ¿Qué horas son? ¡Es uno de los gemelos de tu padre! 7.37 7.37 ¡Wow! ¡Ahora ya no! ¡No! Llegamos con Maribel ya. Llegamos. ¡Qué bonita gorra! ¡Huele horrible, mamá! ¿Huele feo? ¿A qué huele? Hasta acá le hubo... A miados de gato. ¿Has oído miados de gato? Así está. Y... Bodeguera. ¿Gato bodeguero? Bodeguera. ¡Hola! Diamantitos. Miren que bonito efecto Vamos a bajar ahorita A algo del agua Y por el chiquen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La toronja Lo emociona de la toronja La toronja es re deliciosa No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Ah, es que me estaba contando el tapango Muchas gracias, amigos Ah, muchas gracias Yo tengo un igual, pero de un equipo bueno No sé Aquí vamos a la foto Ola Estamos en Google York Toda la mañana estuvimos jugando Vestota Tres horas seguidas Y ahora estamos Jugando En esto No No ¿Cómo dejo que deje de grabar? No, déjame Ahí se ve a mi amigo Ocho Está grabando Ocho No, doce No, doce No, doce No, doce No, doce No, doce ¿Y qué pasa si tienen jabón en usted? No les mando yo. Ni una, no. Una. Una. ¿Bailas? ¿Qué es? ¿Ví la foto? ¿Qué es? ¡Miau! Por ti Como la de ella Te tienes que tallar así Como los ratos Sexy Sexy No, porque son tres y uno, ¿no ves no? Por eso, y de un lado está en el otro No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja! ¿Cómo fue la que el carácter fue? Un domingo Para nada más de un trapo ¿Eh? ¿El trapo también? ¿Cómo que entra? ¿Se lo dejaron el domingo? Sí ¿Qué fue el trapo? A ver cosas A hacernos muy... A hacernos muy... A hacernos muy... Porque fue un domingo Pero... Y luego... Tenía frío y se compraste, ¿eh? Y yo también... Con la talla y extra grande ¿Te acuerdas? Sí Ya no había puesto la vuelta Oche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Da tu explicación ¿Qué? Pero que sí no tengo limpio Ni abril De un peganche de nada Bueno, no sé ¡No papá! ¡Qué! 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 ...¿be bien así, qué? Sí ¡Qué! ¡Qué, qué, qué! Dale, ¿cómo? ¡Ah, mas ibéad! Ay, pero están delgaditas, ¿no? Pero mira mis pies. Sí, uno se pone adentro del otro, ¿no? Mira. Ah, bueno, esto es lo que me gustaba. Ya no me grabes. Para el suéter que te decía que sí. Ah, ya. Pero era abierto. Abierto, ajá. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes una cámara de video? Porque hago vlogs. ¡Oh, man! Oye. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!